Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos por fin con la review de los productos de Charlotte Tilbury, en concreto el full face porque voy a hacer absolutamente todo el maquillaje con los productos de Charlotte Tilbury que me he comprado y alguno que ya tenía pero prácticamente casi nada. La verdad es que lo tenía planeado para esta semana pero lo que no tenía planeado es que esta noche iba a tener una cena y me ha venido que ni pintado porque creo que con los productos de Charlotte Tilbury queda un maquillaje súper bonito, ya los he estado probando y testeando a ver qué tal los colores, los tonos y los acabados y todo para poder intentar hacer algo bien hoy. Y bueno, pues lo que os comento es eso, que hoy tengo una cena y me viene súper bien el maquillarme con este maquillaje porque además es un maquillaje que aguanta súper bien durante las horas y tal y pues no sé, no lo tenía planeado pero me ha salido bastante bien. Evidentemente os voy a ir comentando todos los precios de los productos y todo. Ya sabéis que Charlotte Tilbury es una marca de alta gama, es una marca cara. Luego es realmente el ver hasta qué punto vale la pena pagar por X productos porque a lo mejor sí que te vale la pena pagar 40 y pico euros o 40 euros por la base de maquillaje de Charlotte Tilbury antes que por otra base de maquillaje más barata o más cara o del mismo precio, digamos, más o menos también. Pero a lo mejor por un lápiz de ojos que yo me he comprado no te vale la pena pagar 25 euros o lo que sea que valga cada producto. Entonces también va en función mucho del producto en sí y de la calidad. Entonces vamos a ir viendo un poco todo esto. No me quiero enrollar mucho, simplemente ya sabéis, vamos a hacer un full face con los productos de Charlotte Tilbury. En teoría con estos productos, aplicándolos bien, sobre todo aplicando bien las técnicas, etc. deberías poder maquillarte como una modelo. Como una modelo me quiero referir a como una modelo de Charlotte Tilbury, por ejemplo, que suben un montón de vídeos tanto a su Instagram como a YouTube, etc. haciendo unos maquillajes súper bonitos, quedan súper profesionales y quedan mucho como para pasarela, incluso fotografía, etc. Entonces vamos a ir un poco con todo esto y dentro vídeo. Muy bien, os he acercado un poco. Estoy intentando no acercaros tanto porque me he dado cuenta en otros vídeos de que acerco demasiado, demasiado la cámara y no me había dado cuenta de que queda demasiado cerca. Así que vamos a probar con este acercamiento, más o menos. Vamos a empezar. No me he puesto absolutamente nada en la cara, estoy duchada, tengo la piel limpia. Así que vamos a ir directos con todo esto. Y no, no tengo absolutamente nada en la piel. Lo que quiero es empezar directamente con los productos de Charlotte. Lo único que no vamos a poder utilizar de Charlotte Tilbury es el spray fijador porque salió después de que yo me compraba los productos. E igualmente creo que no me lo iba a comprar porque era... es caro y pues no sé. Tampoco podía comprarme tantas, tantas cosas. Bueno, así que lo que voy a hacer va a ser utilizar mi spray... Bueno, así que lo que voy a hacer va a ser utilizar mi spray de Morphe para sellar pero como eso va después, lo que es maquillaje, maquillaje como tal, sí que lo vamos a hacer todo con los productos de Charlotte Tilbury. Así que vamos a ello. Para empezar, esto que voy a enseñar ahora, creo para mí es uno de los productos estrella o si no el producto estrella de toda la marca de Charlotte Tilbury hasta el momento. Es el Hollywood Flawless Filter. Es un producto que está en todas partes, un producto del que todo el mundo habla y yo tenía muchas ganas de probarlo porque, no sé, es tan famoso y la gente habla tanto, tanto sobre él que pues me apetecía muchísimo probarlo. Esto se puede utilizar tanto como iluminador como de primer iluminador, por así decirlo. Yo lo que voy a hacer es aplicármelo ahora mismo por toda la cara como un primer y ya está pero también además lo puedes juntar con la base de maquillaje y lo puedes utilizar después como iluminador. Yo no sé si después lo utilizaré como iluminador porque tengo más cosas pero bueno, según como vaya siendo la cosa. De momento vamos a utilizarlo como primer y yo lo tengo en el tono 1, el Fair, porque ya sabéis que mi piel es muy muy clarita. Muy bien, una cosa que se me ha olvidado comentaros es dónde compro yo todos estos productos. No los he comprado en Sephora España, ni en Sephora de fuera, ni los he comprado siquiera en la página oficial de Charlotte Tilbury. Los he comprado en una página que se llama Feel Unique y que sí que hacen directamente el cambio de moneda y sale más barato. La mayoría de cosas o todas las cosas creo que salen más baratas, sí que es verdad que creo que he visto algunos productos de otras marcas y otras cosas que salen a lo mejor hasta más caros que aquí, pero en concreto esta marca, yo los productos que he comprado me han salido más baratos que si los hubiera comprado aquí o en la página de Charlotte Tilbury. Yo hice cuatro pedidos porque tenía miedo de que me parara aduanas, porque esto evidentemente viene de fuera y me hicieran pagar y quise hacer los pedidos un poco más pequeños, aunque aún así eran de bastante dinero, pero son todos de menos de 150 euros, entonces hice cuatro pedidos y además me llevé por cuatro la mascarilla esta, que ahora os lo enseñaré, que regalaban de Charlotte Tilbury con 85 euros y pico de pedido o algo así. La cosa es que están más baratos aquí y además puedes escoger una marca que se llama, bueno, lo llaman Brand for Life o algo así, es decir, marca de por vida, que tú lo pones y siempre en todos los pedidos que hagas, absolutamente todos, tienes un 10% de descuento en cada pedido que tú realices, en esta marca en concreto. Es decir, no en esta marca de Charlotte Tilbury, sino en la que tú elijas. Yo evidentemente elegí la marca de Charlotte Tilbury porque aparte de que me iba a gastar dinero, es una de mis marcas favoritas y sé que me vale la pena tener un 10% de descuento cada vez que compre, ya que además es cara. La mascarilla esta que me regalaban es esta mascarilla de aquí, como veis ya la tengo abierta, es una mascarilla seca y se puede utilizar hasta tres veces. Hoy no la vamos a utilizar porque, no sé, ya la he utilizado esta semana y tal, y pues realmente tampoco es que me haya fascinado el resultado, no sé por qué. Tampoco es mala, pero no sé, es como que le tengo que pillar el truco quizá, así que creo que os voy a ir contando sobre esta mascarilla por Instagram incluso. Muy bien, el Hollywood Flawless Filter me costó 38,76. Evidentemente creo que está, creo que está aplicando el descuento o no lo está aplicando. Vale, no, no está aplicado el descuento, o sea que sin el descuento incluso, vale, sin el 10% de descuento, el Hollywood Flawless Filter en esta página cuesta 38,76 euros, cuando creo que cuesta aproximadamente unos 45 euros aquí y en la página de Charlotte Tilbury también. Bien, entonces fijaos el ahorro que hacéis, en otros productos es un ahorro más pequeño, pero es que solo en un producto estáis, o sea, por lo menos en este estamos ahorrando como 7 euros aproximadamente. Es bastante heavy la verdad. Bien, pues vamos a empezar con el Flawless Filter y vamos a ver qué tal. Ya os digo, para mí creo que esto es, no sé, es maravilla pura y dura. Muy bien, creo que así más o menos está bien, voy a extenderlo con la mano y como podréis ir viendo, vale, tiene un pelín, un pelín de cobertura, no es que se note, pero tiene un poco de color, ya lo dicen en el propio producto. Bueno, a ver, yo sinceramente creo que está más que claro el por qué este producto está en todas partes y el por qué todo el mundo quiere tener este producto en sus manos. Creo que no hay mucho que decir sobre este producto. Vi la review que hizo Ratolina, que me gusta mucho también sobre este producto y dijo que literalmente es luz en un bote y yo creo considerablemente que tenía toda la razón del mundo. El siguiente producto que vamos a utilizar evidentemente es la base de maquillaje y tuve una gran duda entre si coger la base de maquillaje de Light Wonder, la base de maquillaje Light Wonder o la Airbrush Flawless Filter, pero estuve viendo muchas reviews y bueno, muchos acabados en las pieles, etc. Y sí que es verdad que si bien me gusta el maquillaje jugoso porque tengo la piel seca y si bien me gusta el acabado natural, también es verdad que necesito cobertura muchas veces porque sí que me salen bastantes granitos por aquí y con la piel sensible se me suelen quedar zonas bastante, bastante rojitas y muchas veces solo con un corrector no lo puedo tapar o sí que lo puedo tapar pero queda un poco raro. Entonces al final acabé cogiendo la Airbrush Flawless Filter porque además estuve viendo muchas cosas sobre que a la gente le encantaba, le encantaba de verdad el resultado y de que quedaba como una piel totalmente perfecta y que poniendo el Hollywood Flawless Filter debajo o mezclándolo con la base de maquillaje podías suavizar mucho el mate que tiene esta base de maquillaje y dejar un acabado bastante más luminoso aunque no sea un acabado jugoso, jugoso como para piel seca. Pero aún así la he ido utilizando estos días y con todos estos productos y tal me ha ido bastante, bastante bien teniendo la piel hidratada. También es verdad que ahora en verano me está yendo muy, muy bien esta base de maquillaje. Yo en verano tengo la piel seca igual porque mi piel seca es, pues, piel seca y punto y es seca durante todas las estaciones del año pero sí que es verdad que una cosa que me pasa a mí es que sudar, sudo mucho, soy una persona de sudar mucho, mucho y esta base de maquillaje me ha estado viniendo súper bien estos días. Así que vamos a ello. Yo tengo el tono 3 Cool, no sabía exactamente cuál coger, luego pensé cuando me llegó, lo probé en la mano y pensé que iba a estar muy oscura pero resulta que al ponérmela y todo eso y a sentarse la base bien se difumina bastante bien con la piel y queda... Se difumina bastante bien con la piel y queda bastante bien, me ha quedado bastante bien el tono. Lo siento mucho, vale, hay gente haciendo cosas, no puedo hacer nada. Y eso que he apagado hasta el aire acondicionado, que me estoy muriendo de calor para que no se oiga. Bueno, vamos a ir aplicando esta base de maquillaje, la voy a mover un poquito y mientras os voy diciendo el precio y todas estas cosas. Muy bien, esta base de maquillaje me ha costado también 38,76 cuando creo que cuesta muchísimo, muchísimo más tanto en Sephora España como en la página de Charlotte, no sé, a mí la página esta me parece increíble. Igualmente os voy a dejar el link de la página en la descripción, por si a alguno no se le queda bien el nombre o no sabe cómo escribirlo o cualquier cosa, escribirlo. Yo pongo como pongo siempre, con la base, con cualquiera. Muy bien, con las esponjitas estas de Deli Plus que me han gustado tanto, voy a ello. Además es que se difumina súper bien esta base de maquillaje. Bueno, pues este es... Ay, así sin secar el acabado de la base de maquillaje. No sé, a mí, a mí me encanta esta base de maquillaje. Se puede conseguir, o sea, esta base es muy mate, por así decirlo, porque lo que intentan con esta base de maquillaje es que el acabado sea de una piel completamente perfecta, como de porcelana. Y la verdad es que con el Hollywood Flawless Filter de primer o mezclándolo con la base, esta base se convierte en una maravilla porque tiene luminosidad y tiene el aspecto de piel perfecta también. Y es como un acabado que para mí es realmente maravilloso. Muy bien, pues vamos a pasar a el corrector, evidentemente. Y el corrector, os voy a decir cuánto me ha costado. Es el Magic Away Liquid Concealer, creo que es. Es este de aquí y yo me lo compré en el tono 2 Fair porque lo quería comprar un poquito más claro que lo que es la base. Pero igualmente se me ha quedado un tono bastante neutro, bastante bien pegado a mi piel. No más clarito, a lo mejor no me serviría como para iluminar. Pero me gusta porque igualmente el acabado está muy muy bien. Y al ser del mismo color que lo que viene a ser mi piel, más o menos, no el mismo mismo, pero muy parecido, queda muy natural también. Entonces, además me gusta bastante porque el acabado es bastante perfecto, por así decirlo, como la base de maquillaje. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Lo que no me gusta es que parece que se va gastando muy muy rápido y a mí por lo menos no me suele salir mucho producto. Me ha llegado a dar la sensación de que es a lo mejor por el color porque es muy mi color, pero es que yo creo que no sale mucho producto. El producto me ha costado 27,36 el corrector y sigue también saliendo más barato este producto en esta página que en España o en la página oficial de Charlotte Tilbury. No lo quiero decir muy alto por si cambian esto, pero es que es una maravilla que sea así, la verdad. No sé, yo creo, es lo que os digo, que parece que apenas salga producto, pero yo creo que es por el color, porque he elegido como el color demasiado bien, es decir, es como si hubiera elegido mejor para mi piel el color del corrector que de la base de maquillaje incluso y sea tan parecido a mi color que no sé, es, no sé, increíble. Pero sí que veis, me da sensación la barrita, lo he utilizado tres veces y parece que se vaya a agotar enseguida, entonces no sé si vale mucho, mucho la pena. En calidad sí, ¿no? Pero en producto como tal... Como podréis ver, en calidad. Me parece un producto bastante, bastante bueno. El único tema sería eso, ver, iré viendo y os iré comentando también por Instagram que a lo mejor no vale tanto la pena. Es en el producto como tal, la cantidad de producto que lleva o por lo menos lo fácil que parece que se vaya a agotar. Lo siento mucho, pero voy a... Uy, se me cae esto. Lo siento mucho, pero voy a encender el aire acondicionado, es que no puedo. Voy a subiros esto y me pongo el micro va cerca, pero es que no puedo con el calor. Muy bien, vamos a seguir con... ¿con qué seguimos? Con las cejas. Vamos a seguir con las cejas y bueno, he comprado el Lapid Brow Lift de Charlotte Tilbury en el tono Super Model. Y lo quería probar porque caro es, pero lleva lo que es el cepillito, lleva el... Que la mina, por cierto, es maravillosa, lo que es el lapicito de mina. Y además lleva aquí un como... una especie de iluminador para abajo, para debajo de la ceja, en el arco de la ceja, resaltarla. Lo que pasa que al coger un tono de ceja oscuro es más oscuro el iluminador, aunque yo creo que no debería ser así porque mi tono de ceja es bastante oscuro, pero mi piel es bastante clara. Entonces, bien, este producto cuesta 25,65 un lápiz de cejas. Madre mía, yo me quedo mal. Si me he gastado el dinero en un lápiz de cejas. Vamos a ir a hacer las cejas. Mirad, una cosa que no me gusta de los lápices de mina, aunque son mis favoritos, tengo que decirlo, pero una cosa que no me gusta de ellos es que tú la mina luego no la puedes afilar. Es decir, una vez se ha quedado más redondita, se ha quedado más redondita y pierde un poco de precisión. Pero aún así también tengo que decir que este lápiz tiene bastante, bastante precisión. No me quiero hacer las cejas muy fuertemente porque tampoco es que me vaya yo a una cena de gala, ¿vale? Me voy a cenar con mis amigas. Ahora entiendo por qué se hacen algunas chicas las cejas tan gordas y no me gusta personalmente, pero es que cada vez que te acostumbras más a hacerte las cejas, no sé por qué te las estás atiendo y te incita a que cada vez te las haces más gordas. Y yo no me lo quiero permitir a mí misma y muchas veces acabo ahí como borrándome y todo porque no me gusta y pues no es que no sé, no me parece para nada natural. Bueno, todos sabemos que no me va a quedar igual una ceja que la otra. Lo hemos intentado. Muy bien. Ahora de momento no vamos a utilizar lo que es el iluminadorcito que lleva aquí dentro el lápiz. Vamos a pasar a sellar. Vamos allá. Otro de los productos que más me gusta de la marca de Charlotte Tiburi y es el Arbor's Flawless Finish. El precio de estos polvos es de 42 euros en esta página. Este precio no se va mucho de lo que es el precio original del producto tanto en España como en la tienda de Charlotte Tiburi. Así que yo siempre cojo esta brochita de aquí. No sé por qué a mí me gusta mucho, mucho con esta brocha sellar. Tanto con estos polvos como con todos los que cada vez que me sello me gusta mucho. Es muy polvoriento. Pero bueno, vas a toquecitos y es lo mejor que puedes hacer, la verdad. Yo vais a ver que no sello absolutamente toda la cara por lo de la piel seca, pero sí sello esta zona de aquí que como ya sabéis los que habéis visto mis otros vídeos se me llena de arruguitas esa zona. Y sí que me la suelo sellar bastante. Y otras zonas me estoy sellando también mucho ahora que son las que quizá más me sudan ahora en verano y son estas de aquí. Y para estas arruguitas. Estas que son las zonas con tendencia también a más grasa. Y ya está. Como veis no hay color. O sea, estos polvos para mí son una maravilla, de verdad. Para mí no hay color. Con la base de maquillaje sin sellar con estos polvos creo que es también uno de los productos que quizá más me ha gustado. Es que no... Es muy difícil decir los productos que más me están gustando de esta marca. Pero bueno, para seguir vamos a ir a lo que es el contouring y voy a utilizar la Hollywood Contour Wand. Yo la he cogido evidentemente en el tono Fair Medium, ¿vale? Está Fair Medium y Medium Dark creo que es. Y yo la he cogido en el Fair Medium y aún así es bastante, bastante oscuro así que no me suelo poner mucho. Hay que tener mucho cuidado porque con las otras no me pasa. Pero con este si aprietas es muy líquido este producto. Muy bien, vamos a ello. Voy a poner dos puntitos porque luego vamos a utilizar el bronceador. Entonces tampoco me quiero pasar que yo soy muy clarita de piel. Y luego eso se nota. La nariz me la voy a hacer solo con polvo porque es una de las zonas que más suele tener grasa y se emborrona todo en cuanto te lo tocas y pones un producto fluido. Pero por aquí sí que me voy a poner un poquito, pero muy poco. Es que yo creo que se me queda demasiado. Este producto se difumina por lo menos para mí. O sea, yo lo difumino bastante mejor con brocha. Una brocha para la base de maquillaje. Que con... Que con esponja, ¿veis? Queda mucho mejor. Por lo menos para mí es mucho más fácil y no se queda el pegote. Que es una cosa que odio demasiado, evidentemente. Siguiendo, vamos a ir a el iluminador y para esto, a ver. Yo tenía la Hollywood Beauty Light One en el tono Spotlight, que es bastante más claro que el que me he comprado. Que es la Glowgasm Beauty Light One en el tono Goldgasm. Que es súper, súper dorado y me gusta. Pero lo que hago, se me ha salido todo, mezclarlo un poquito. Y creo que lo voy a mezclar con esto. Así que me voy a poner muy poquito. En la nariz muy poquito porque, como he dicho antes... Ay, genial Pilar. No me había... Yo sé que vosotros os habéis dado cuenta, pero yo no. No me había difuminado el... Contouring del lápiz. Muy bien, os voy comentando lo que me ha costado. Esta, la... Esta, la de... En el tono Spotlight. No sé exactamente cuánto me costó porque me la compré en Sephora, España, hace mucho tiempo. Por eso prácticamente no queda. Ahí vais a ver que apenas puedo poner. Pero esta, que es la Goldgasm, vale 3306 también. Igual que el Contouring. Y voy a mezclarla un poquito con esta. A ver que me... Que me queda. Y vamos allá. Creo que voy a empezar con la brocha... Con la esponja primero a ver qué tal. Y después, si veo qué tal, le doy un poco con la brocha. Solo si no se me queda bien. Pero no, sí. Esto sí que se difumina súper bien con la esponja. Bueno, creo que podéis ver que queda realmente bonito. Y creo que no voy a añadir el Hollywood Flawless Filter por el único hecho de que además después voy a poner iluminador en polvo. Y no. De verdad me encantan. O sea, me encantan las dos. Creo que las dos juntas, incluso la Goldgasm con el Flawless Filter, hacen un color precioso de iluminador. Un poco más dorado con el Goldgasm, que es lo que a mí me gusta personalmente. Pero solo Goldgasm en totalidad, el color no para mí, porque es muy oscuro. Para pieles más oscuras creo que sí que queda realmente bonito. Y no sé, a mí personalmente me encanta. Vamos a ir a el blush, pero vamos a hacerlo no con el... no me he comprado el colorete en polvo como tal, este también que tienen grande solo. Sino que me he comprado también la Glowgasm Beauty Light One en el tono Peach Gas. Está también en un tono más rosa, pero sabéis que a mí los coloretes me gustan más en tonos, pues eso, más melocotones, más... no sé, no tan rosa rosa. Así que con mucho cuidado apretamos un poquito. Y le ponemos aquí. Un poquito por aquí. Bueno, esto sí que lo voy a hacer con brochita, así que vamos allá, vamos a ver cómo queda. Por cierto, este producto también me ha costado 33,06, es lo que me han costado todas las Light Ones que he comprado en esta página. O sea, se difumina al toque, ¿lo habéis visto? Me parece un color súper bonito, queda súper brillante, queda súper luminoso, he movido un poquito la cámara, perdón. No, o sea, a mí me parece que las Beauty Light Ones estas están hechas súper, súper bien, por lo menos a mí me encantan. Se difuminan súper rápido, súper bien y se integran súper bien en maquillaje, en la piel, en todo, o sea. Y además los tonos están súper bien acabados. Y la luz que dejan, no sé, me encanta. Vamos a seguir con lo que es el bronceador este de aquí, mirad esto, por favor. Este es el Airbrush Bronzer y yo me lo he comprado en el tono 2 Medium porque el 1 me ha parecido que no tiene absolutamente nada de pigmentación. Aunque parezca a lo mejor en cámara muy oscuro realmente, si lo aplicas bien, queda maravilloso, por lo menos para mí. Este producto ha costado 44,46, este tampoco se va tanto del precio original, creo, pero también le quitan un poquito, y además con el 10% quita todavía más. Así que vamos a aplicarlo. Es mate, ¿vale? Es como la base de maquillaje, es la misma, tienen el, es como la misma línea de Airbrush. Entonces, vamos allá. Voy a utilizar otra brochita. ¿Cuál utilizo mejor? Voy a utilizar mejor esta. Voy a utilizar mejor esta porque es bastante más, más suave y los polvos deslizan mucho mejor. Me encantan, o sea, quedan súper veraniegos y además voy a hacer el contouring de la nariz un poco con, con este. Bueno, es un poco, creo que así está bien. ¿Nos parece realmente bonito el acabado de este bronceador? No sé, para mí el precio de este bronceador sí que me ha valido la pena. Me encanta, de verdad que me encanta. Muy bien, vamos a pasar al iluminador en polvo. Y yo el iluminador en polvo que tengo de esta marca es de la paleta de Instant Look in a Palette en el tono Stone Rose Beauty. Esta paleta lleva, está un poquito, la tengo un poquito sucia, pero bueno, lleva sombras, lleva bronceador, lleva coloretes y lleva iluminadores. Y de momento lo que vamos a hacer va a ser utilizar los coloretes en polvo y el iluminador de esta paleta. Primero vamos a utilizar el iluminador, que ya sabéis que me gusta más primero poner el iluminador antes que el colorete, porque si no me parece que queda una raya iluminada encima del colorete y poniéndolo como lo hago yo, para mí queda muchísimo más integrado. Así que para las mejillas voy a utilizar una brocha más gorda para poner el iluminador, que es esta. Y para las zonas más pequeñas como nariz, ojos, barbilla, arco de cupido, etcétera, voy a utilizar esta de aquí, que es más pequeñita y más precisa. Así que vamos allá. Y voilà, ya estoy brillando, máximamente. Me encanta este iluminador, es tan bonito, de verdad, también es bastante luz, apenas tiene shimmer. Y eso, sobre todo en un iluminador en polvo, es bastante, bastante, pero bastante más difícil de encontrar. Pero bueno, vamos a pasar a poner el colorete en polvo. Yo voy a utilizar sobre todo el clarito, pero muchas veces pongo este más oscuro en la zona más alta y el clarito en la zona más baja. Lo voy a hacer un poco así también, lo que pasa es que lo hago con la misma brocha y cojo primero el oscuro, lo pongo ahí, luego cojo el claro y lo pongo en la zona más baja. Así que vamos a ello. No os puedo decir el precio de esta paleta porque no me acuerdo de cuánto me costó en su momento, solo os puedo decir lo que cuesta ahora. Así que ahora os diré lo que cuesta ahora en Sephora España, tanto la Beauty Light One en el tono Spotlight como esta paleta. Tiene bastante, bastante pigmentación y eso es una cosa que a mí no me gusta por el hecho de que prefiero que pigmente menos, que siga siendo igual de bonito pero que pigmente menos y yo lo voy modulando, pero aún así también me gusta que tenga pigmentación porque a mí me gusta que se vea el colorete, no a lo mejor en exceso, no pasándose, pero sí me gusta que se note el rosado o melocotoncito o lo que sea, pero quiero decir que se note el colorete que está ahí, a mí personalmente me gusta mucho. Muy bien, voy a buscaros el precio de estas dos cosas en Sephora España ahora mismo. Bueno chicos, lo siento mucho pero esta descatalogada, esta por lo menos en Sephora España ya no está y lo que sí que os puedo decir, en el tono Spotlight tampoco la tienen. Os riento chicos. Estos dos productos están descatalogados en Sephora España, lo siento mucho. Bueno, vamos a seguir con los ojos y yo tengo por aquí una cosita que me he comprado que cuesta bastante pasta y no sé hasta qué punto vale la pena, pero tengo la Luxury Palette Color Code A Shadows que son cuatro sombras y lo tengo en el tono Green Lights. Esta es esta de aquí y se ve así, lo siento mucho, yo sufro porque se me cayó y se me rompieron estas tres sombras de aquí, esta no, pero esas tres sí y tuve que hacer el truco este de ponerle alcohol, papel, prensarlo bien y dejarlo secar. No afecta con alcohol, no afecta ni a pigmentación ni a nada porque ya las he probado y todo y por lo menos recuperas la sombra, pero imaginaos el susto. Estas paletas creo que tanto en España como en la página oficial de Charlotte tienen un precio de unos 50 euros y en Feel Unique me ha costado 45,60 dejando aparte el descuento que eso viene después, me ha costado 45,60 esta paletita de aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser, a ver, detrás pone los nombres de las sombras y creo que voy a coger primero, vale, primero voy a coger el tono 2 que es Enance Real Sewer y es este colorcito de aquí, verdecito, que, oh Dios mío, esto tiene, es un poco polvoriento y tiene bastante pigmentación así que vamos a ir con mucho cuidado. Vamos a empezar poniéndolo por la zona de la cuenca un poquito como a modo de transición aunque veis. Lo que me da un miedo terrible de estas paletas también es que no tienen colores mate, son los cuatro colores brillantes y también es un poco más difícil de manejar. Bien, vamos a seguir, voy a coger una brocha un poco más densita que va a ser esta de aquí y voy a poner un color un poquito más oscuro el oscuro oscuro, no sé si lo voy a utilizar, de momento vamos a coger el color 3 que es, sí, no, espera, 4 que es Pop Stinty, 4, sí, el color 4 que es Pop Stintyler y lo vamos a poner en la esquina inferior del párpado a ver qué tal. Lo bueno de esta brocha también es que veis es biselada y puede hacer la forma perfectamente. Es precioso. Sí que voy a añadir un poquito más de profundidad con el tono más oscuro pero muy poquito muy pegado a la esquina a la esquina inferior del párpado así bueno, este color es el 3 y se llama Smoke Smoke Hombre Muy bien chicos, ya estoy por aquí se me había ido la cámara pero bueno, ya lo he arreglado y nada, no he hecho nada más solo me he retocado a lo mejor un poco las arruguitas que me estaban saliendo por aquí pero he terminado de rellenar como os he dicho, las esquinas para que quede así un efecto muy como de gato ¿sabes? de Foxy Eyes un poquito y una profundidad en el ojo por las esquinas externas del párpado móvil la verdad es que queda muy bonito le he tratado de dar lo que os estaba diciendo antes un poquito de efecto de eyeliner aunque realmente no sea un eyeliner ¿vale? para que lo veáis muy 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 difuminadito porque ahora por fin vamos a poner el color número 1 que es el Prime Preparer que es un dorado precioso y lo vamos a poner en el restante del párpado móvil desde el inicio un poco cerca del lagrimal hasta donde empieza el color oscuro y luego lo difuminaremos bien evidentemente no hago cut crease porque mirad esto y no quiero que quede un maquillaje muy 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 trabajado quiero que quede más difuminado voy a difuminar un poco la esquina con el color dorado así se integra vamos a ir a la parte de abajo y vamos a... con la brochita biselada de antes vamos a coger el color 4 que era Pop Stint Tealer que no es el más oscuro es este de aquí pero es uno de los más oscuros y de manera muy delicada vamos a ponerlo en la línea de pestañas inferior bastante pegada a la línea de agua y luego difuminaremos con el verdecito este de aquí que es el más claro de los verdes que hay no quiero que me caiga mucho pigmento tan poco abajo así que estoy expulsando mucho el polvo no vamos a hacer toda la línea con este color lo que estoy haciendo es hacerlo más o menos hasta la mitad del ojo es también para que de ese efecto más defoxiáis como con el como con la profundidad de la esquina externa del párpado del párpado móvil vale sí que voy a poner un poquito el más oscuro porque no me queda tan oscuro como quería pero el más oscuro lo voy a poner solo en la parte más más fija más más aquí atrás para que dé ese efecto de oscuridad ahí que quiero que no me lo daba el otro color y ahora por toda la zona de la línea de pestares inferior vamos a mezclar un poco el verde con el doradito el verde más claro con el dorado vamos a difuminar esto y ahora con el iluminador en polvo de antes de la otra paleta y con esta zona aquí pequeñita voy a poner el iluminador en la zona del lagrimal y en la zona del arco de la ceja bien vamos a pasar al lapicito también de green lights para los ojos y voy a empezar en la esquina externa del párpado móvil a hacer una especie de eyeliner y luego en la zona del lagrimal para adentro con el color más claro el color más oscuro va a ir en la esquina externa y el más claro va a ir del lagrimal hasta donde llegue la esquina externa y luego lo voy a difuminar todo la esquina externa Ahí está. Y vamos a poner un poquito del color claro en la línea de agua de pestañas inferior. Y vamos a difuminar todo esto un poquitito. Muy bien, este lápiz de ojos, el tono Green Light me ha costado... Vale, este lápiz sí que lo compré en Sephora España y este lápiz me costó... Bueno, cuesta en Sephora España 28,55. Oh my god. Es precioso realmente, es muy bonito. Los colores son maravillosos, pero no sé hasta qué punto te vale la pena gastarte 30 euros en un lápiz de ojos. Vamos a pasar a la máscara de pestañas y yo tengo la Full Fat Lashes de Charlotte Tilbury, que también la compré en Sephora España. Cuesta 29,55. Otros 30 euros en la máscara de pestañas. Buenas noches. No me voy a poner pestañas postizas porque no tengo de la marca y quiero que veáis el efecto que da esta máscara de pestañas así solo con el maquillaje y ver la totalidad del full face de Charlotte Tilbury con los productos que tenemos. Así que no me voy a poner pestañas postizas y lo único que yo le cambiaría a esta máscara de pestañas es que el color negro sea más intenso porque peina súper bien, el gupillón es bastante cómodo, no deja grumos, es súper bonita, deja un volumen y un largo bastante apreciables y bastante bonitos y no es que no sea negra, no es que no sea intensa pero yo creo sinceramente que para el precio que tiene yo le pondría un color más intenso. Esto a lo mejor no le gusta a todo el mundo porque las pestañas ya sabemos que no son negras, negras, negras por naturaleza pero a mi gusto sí me gusta que sean bastante negras con el maquillaje y es lo único que yo le cambiaría a esta máscara de pestañas que sea un poco más intenso el negro. Ahora vamos a ir a por los labios y tengo dos pintalabios pero voy a utilizar este de aquí que es líquido y está en el tono Charlotte Darling y es un color bastante bastante anaranjadito, no anaranjadito pero es un marroncito más peachy y el otro es demasiado demasiado rosa así que me apetece ponerme más este. Este pintalabios no os puedo decir cuánto cuesta tampoco porque creo que tampoco lo encuentro y es que no lo compré, me lo regalaron con una promoción de no acuerdo con cuál fue exactamente porque han sido varias cosas pero me lo regalaron con una promoción. Muy bien chicos pues así es como queda el pintalabios. Para mí es un color muy bonito lo que no sé si vale la pena gastarse el dinero al que cuestan los pintalabios de Charlotte Tilbury por lo menos en este pintalabios tengo los dientes manchados. Bueno y ya vamos a pasar con el gloss que es el Collagen Lip Bath en el tono Peachy Plump y cuesta 28,50 en esta página, me costó 28,50 bien en 7,9 mililitros y se supone que es de colágeno que hace que los labios tengan más volumen, algo así como un poco el Lip Injection este de Too Faced. Pero yo no he notado mucho esa sensación de más grandes los labios, yo lo compré realmente por el gloss porque me parecía un color muy bonito y quería comprar un gloss de Charlotte Tilbury. En las opiniones una chica de Sephora España creo que fue decía que no, que ella no notaba gran cosa pero lo que sí que es precioso es el color y creo que, bueno y el brillo también es muy bonito. Y creo que por lo del colágeno y todo esto siento una especie de fresco en los labios que a lo mejor es eso que, esa sensación que te da cuando se están agrandando los labios con el colágeno. Pero lo de agrandar los labios, tener más volumen como tal no lo noto mucho, lo noto porque es un gloss y el gloss hace que sea más brillante, que se vea el labio más grande, etc. Pero bueno, no sé, vamos a probarlo. Es muy bonito pero tengo que deciros que es muy pasteloso y bastante incómodo, pero un poco como todos los gloss, pero este es bastante más pasteloso. A mí me gusta mucho, creo que tiene un brillo muy bonito, también me lo pongo sin nada y sin nada queda también realmente bonito. Creo que este gloss no necesita un pintalabios debajo, incluso creo que me gusta más el efecto que hace sin un pintalabios debajo. Y bueno chicos, este es el resultado final. Todo lo que me he gastado no lo he calculado, pero son aproximadamente unos 400 y pico, yo creo que entre 400 y 500 euros, todo para hacer este maquillaje, bueno y para hacer bastantes cosas más. Tengo más productos de Charlotte Tilbury, tengo otra paleta de sombras y realmente no tengo mucho más porque al fin y al cabo es una marca cara y ya bastante que me he comprado uno de casi todos sus productos de la página. Es cuestión de cada uno, como siempre digo, decidir que vale la pena y que no. Yo creo que cosas como pintalabios, lápices de ojos, incluso los glosses y cosas así, no valen tanto la pena pagarlos como la base de maquillaje, el Hollywood Flawless Filter, que ese por supuesto os digo que sí. El bronceador, los polvos fijadores y las Beauty Light Wands, yo creo que sí que vale la pena. La máscara de pestañas creo que me gusta más o parecida la de Rebel Eyes de Gauche y es un precio completamente inferior, es decir, muchísimo, muchísimo inferior, así que creo que vale más la pena la otra. Me gusta muchísimo el lápiz de cejas, pero creo que no me lo volvería a comprar, creo que me compraría uno más barato y que haga un efecto muy parecido. Bueno chicos, pues ya sabéis, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, a mí me ha encantado, me encanta esta marca y yo ahora me voy de cena, así que tengo que cortar ya. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado muchísimo el maquillaje, como siempre digo que es lo más importante y muy rapidísimo, como siempre os digo, que en la descripción os dejo las redes sociales, el otro canal de YouTube, el TikTok, etc. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.